¡Bienvenidos a la cocina de las nueve y otro poquito en esta sección que se llama ¡Precaución! ¡Hombres cocinando! ¡Y hoy estrenamos Chef! ¡Chef! 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 ¡Chef Nos enseñan a cocinar también. Así es, mi querido chef, ¿qué vamos a cocinar? ¿Con qué nos vamos a estrenar? Pues mira, hoy vamos a trabajar con pasta hojaldre y vamos a hacer una costra de higo con un cremoso del mismo higo cristalizado e higos frescos para decorar. Es muy bonito. Aprovechando un poquito que ya viene la temporada. Lo sabroso que es. Lo sabroso, la verdad es que sí. Yo pasé, los encontré, vi que estaban excelentes. No están tan caros. Podemos aprovecharlo. O sea, es una receta que puedes hacer sin ningún problema. Sin ningún problema fácil. La pasta hojaldre la consigues en el súper. Ok. Te invitan de problema rápido. De hacer la masa. Si después quieren, la hacemos en el programa. Ah, claro. La pasta hojaldre les enseño a hacerla sin problema. Se va a hornear. Vamos a trabajar con un sistema que se llama hojaldre horneado invertido. Esto quiere decir que no va a inflar. Viste que el hojaldre infla. Ajá. Tiene, por ejemplo, el mil hojas. Ajá. Tiene las capas y va inflando. Sí. Entonces, aquí lo vamos a comprimir para que quede prensado. Oh, oh, oh. Oh, qué interesante eso, ¿eh? Entonces, ¿cómo se llama la técnica? Hojaldre invertido. Hojaldre invertido. O sea, voy a llegar en la noche con mi vieja y le voy a ir a viajar. Esta noche te voy a hacer el hojaldre invertido. Yo soy el hojaldre. Y la tercera suena muy fuerte. Iba a decir, pues, ira el mecedo, ¿por qué no me dejaste el dinero? Órale. O sea, que tú vas a hacer el invertido. Sí. Eso ya sonó más fuerte. Eso ya sonó más fuerte. Tú te lo que te dijiste. ¿Por qué siempre te metes en esas cosas? ¿Qué te hace a moverle? A ver, vamos a ver los ingredientes. Sí. Por favor. Vamos a ver los ingredientes. Custra de hojaldre con cremoso y compota de higo. Y necesitamos pasta de hojaldre. Una barrita de queso crema. 50 mililitros de crema para batir. 20 mililitros de vainilla. Media taza de higo cristalizado. Y para hacer la compota de higo necesitamos 250 gramos de higo fresco. 50 gramos de azúcar. 30 mililitros de jerez. Uy, jerez, qué rico. Y bueno, para decorar el montaje, porque hay que decorar el postre. Claro, sí. Un postre esto, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a decorarlo con chocolate derretido. Yummy, yummy. Un culis de su preferencia. Un culis de su preferencia. Uy, sí. ¿Ya está grande el chiquito? Sí. ¿Por qué tamaño sea? No importa. ¡No importa! ¡Hacía un culis! Les enseño a hacer el culis. Y por si tiene algo raro, le podemos poner unas hojitas de menta para que cambie el sabor. Y más higo fresco. Y higo fresco, sí. Está bien. A mí me gusta eso del culis. Oye, pero todavía falta... Un ponche frío de manzana con guayaba y aroma de jengibre. ¡Uy, eso suena muy rico! ¿Qué necesitamos? Eso vamos a usar. Dos piezas de manzanas. Una pieza de guayaba. Una raja de canela. Una pieza de clavo de olor. Láminas de jengibre fresco. 250 gramos de azúcar. ¡Y un litro de agua! ¡Veo! Bueno, vámonos, porque van a ser varias cosas. Vamos a empezar a trabajar. Vamos a cremar. Tú, Aldo, vas a aprovechar para hacer esto en el procesador. Y lo vamos a colocar junto con la crema para batir. Si no encuentran crema para batir, pueden utilizar alguna crema y diluirla con un poquito de leche. ¿O la media crema aplica? Puede ser. Aquí sabes cuál es el tema. Que como el higo viene muy dulce, hay que provocar esa parte de que sea muy... Para diluirlo. No produzcas, por favor. Yo estoy preguntando. Un chorrito de vainilla. Y un chorrito de vainilla. ¿Esto es vainilla? Esto es vainilla. Es esencia, finalmente, pero es clara. Entonces aquí nos va a ayudar a que no tiñe el relleno. Eso es importante. Es que pensaba que era una pachita. Eso es para después del postre. O sea, sí está contemplado, pero no exageres. Sí, pero no. A ver. Yo voy para acá, ¿eh? Bueno, entonces vamos a aprovechar un poquito aquí para hacer la compota. Tenemos aquí los higos frescos. Ok. Vamos a quitarles aquí el tallito. A ver, Archito, apóyame por eso, por favor. A ver. Y lo vamos a cortar. No importa, aquí va a ser irregular, puesto que vamos a hacer la compota. Es una especie de mermelada, finalmente. ¿Qué es la parte de aquí? Córtale ahí, sí. En cuartos, en octavos. No importa, mira qué tiernos están. Aquí lo importante es tenerlos frescos. Y tenerlos maduritos, no importa. Porque no vamos a necesitar que estén muy duros. Estaban hablando de mí, yo soy el fresco y aquí él es el maduro. Él es el maduro y yo es el fresco. Entonces vamos a poner aquí. Sí servió conmigo, ¿eh? El azúcar. Sí, azúcar, ¿dónde? Azúcar aquí en el tazóncito y el jerez. Ahorita vamos a agregar aquí los... ¿Cuántos higos cortos? Córtalos todos. Sí, para que también alcance. Sí, dos aleganitas. Dos aleganitas. Y unas gotitas de limón. Listo. Y esto ahora es para darle el toque. Sí. Ah, ok. Le voy a echar un chorrito de este, ¿verdad? También me dijiste. Sí, un chorrito que será aproximadamente una media cucharada. Ah, va. Ok, entonces vamos a encender aquí. Sí, yo creo que ya lo amañaron ustedes, algo pasó. Pues es que somos brujos. Somos brujos. ¿Por qué hablas? ¿De dónde es usted, chef? Yo soy de aquí, de la Ciudad de México. Oh, ok. Porque nos están viendo en todos lados de la República. En Ciudad Juárez. Nos ven en... ¿Dónde más nos ven? Nos ven en San Diego, Ciudad Juárez. En Tijuana. Oye, súper bien. Oye, si usted quiere vender algún producto, ya sabe que se puede anunciar con nosotros al 5525956803. Justamente para que, pues así como nosotros, ¿no? Que utilizamos, ¿no? Que a lo mejor usted hace, no sé, fruta seca. Ya ve que hay muchos que comercializan las frutas secas. Anúncese con nosotros. Que a lo mejor se le ocurre, ¿no? Pues que yo acabo de hacer chamarras para el invierno. También puede hacerle con nosotros. Lo que quiera, lo que quiera. Ahí eche una llamadita que aquí le vamos a decir cómo hacer. Acá vamos, hijos. Sí. Power, power. Listo. Híjole, ¿cómo va esto? Pulse. Ahí está. Se cocinó aquí un poquito. Ahí está. Fuego bajito. Bueno, ok, vamos a ir a un corte comercial en lo que hacemos la compota, hacemos el batido, hacemos todo y regresamos para ver cómo va esta gran receta del Chef Luis Bravo. Perfecto. Vamos a ver. ¡Hora, cita! ¡Ya me la boca prendada, ahorita! ¡Chef! Tranquilo. Espérate, espérate. ¡No más, a mí! Sí, pues es que... ¡Estás mal! ¡Me voy a hacer! ¡Sí, era harina! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¿Qué hicimos ya? Mira, ya está por terminarse la compota, ya está el cremoso, nada más vamos a mezclarlo aquí, Aldo lo va a mezclar con el higo cristalizado, ya está cortado el hojaldre, lo vamos a meter a hornear. El tema aquí del invertido, mira, Alchero, ¿qué hacemos una hojita de esas de polipapel, por favor? A ver. Aquí tenemos, es papel encerado, esto nos va a ayudar a que no se pegue el hojaldre. Ok. Vamos a ponerle azúcar. ¿Cómo hicimos el papel? ¿Cómo hicimos el hojaldre? Mira. Ah, fue muy fácil, vas a un centro comercial, ahí lo ven en hecho, si no quieres hacerlo, y si lo quieres hacer, lo hacemos después. ¿Te puedes dar los apes, por favor, porque nos estás enseñando a hacer hojaldres y este qué, que vayan a hacer. No, 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 sí, claro. ¿Cómo lo hiciste? Ah, no, 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 este fue, se hizo el rollito y lo cortamos nada más. ¿Con el niño envuelto? Ah, bueno, pues haz de cuenta que lo haces como niño envuelto y cortas rodajitas. Aquí están los rodajitas. ¡Oh! Pero ya viste cómo no estuve tan mal de lo que dije. No, tú estuvo bien. Entonces, se pone así y se le puede colocar un peso, ya sea, vamos, ¿un peso? Un peso de pesado de tamaño. Ah, yo dije, no, 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 con un peso no sube. Yo ya te dije, de los viejos, de los nuevos no pesan nada. No pesan nada. ¿Tengo que picar esto, ¿verdad? Sí, mira, ya tenemos aquí una cantidad considerable. Ah, pero sí que lo pique para que se entretenga el niño. A ver, se te va muy relajadito. A ti vamos a cortar aquí las manzanitas. Ahí está, relajadito. ¿Hay que qué? Hay que pelarlas, mira, aquí está el pelador. Ah, pélase, pélase, che, pélase. La compota ya la voy a bajar aquí. No, que te pegue la manzana, la compota no, porque esa vale. A ver, si sí, este... No, creo que es al revés. Así, pones el dedo ahí. Tecnología de hombre blanco. ¡Qué ignorante! ¡Cállate! Entonces, esto lo vamos a hornear, ¿sí? Sí, va. Lo voy a hacer con un peso aquí. Un cuadrado, por favor. Ahora, está caliente. ¿A cuántos grados? 200 grados. Vamos a aplicarlo por 15 minutos, así con esta parte del... que tenga fuerza y 15 minutos destapado para que dore. Muy bien, eso se mezcla. Yo voy a revolver acá. Entonces, aquí ya estoy prendiendo el agua. Vamos a hacer una especie de infusión. Tenemos aquí la canela y el clavo. Aquí que hierva y que tenga la... ¿Sí? Una especie de infusión. Oye, chef, y si la gente te quiere localizar, ¿cómo le hacemos? Porque, ¿qué tal si tiene dudas de esta receta? Ay, oye, es que yo sí quiero hacer la pasta y eso. Tengo muchas recetas en mi página de Facebook. Me encuentran como Luis Bravo Alviter. También hago banquetes, hago servicio de catering, hago coffee breaks. ¿Haces coffee breaks? Y hago coffee breaks. Ay, yo también. Ah, esto no voy a hacer nada. Voy a hacer un coffee break. Entonces, me encuentran en la página de Facebook, por WhatsApp. Si requieren algún evento, mi número es 5540-06-63-18. Cállate. Ok, otra vez tu teléfono, ¿cuál es? 5540-06-63-18. Ahí está. Por si requieren alguna cotización o algo, adelante. Y vamos. ¿Cómo voy? Todas las dudas que tengo sobre las recetas. ¿Cómo voy? Súper bien. Bien, ¿verdad? Súper bien. Ya tiene, cuando tenga pinta de que está cremosito, ya está. Si queda muy espeso, se le puede poner un poquitito de más crema o agua. No digo leche, perdón. ¿Tú lo ves? ¿Ya está? ¿Ya está? Ahí está, está bueno, ¿verdad? Ahí está, mira. Yo creo que este Archie necesita que le ayudes aquí un poquitín con la guayana. Está todo es mucho, mejor. Vamos a apagar. Ya le agarré la onda a lo de la... Le voy a cortar ahí y luego... Ya le agarré la onda. Hay que cortarla en cuatro y le vamos a quitar las semillas. Las colitas. Ya perdiste las semillas. Esa ya está pelada. Es que ya le agarré la onda. Está muy bien. Porque es de lado, no es de... Ah, sí. Es que era de ladito. Y yo lo estaba cortando diferente y mira, no, pues así. Es una chulada, ¿verdad? Así, mija, así baila con el C. No, mejor no. 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 Este no, mejor no. Mejor que siempre. La pesada la pueden cortar en octavos, en cuartos. Igual porque es para la... Sí, es para hacer el ponche, vamos que lo perfume. Sí, claro. El ponche lo pueden servir caliente o frío. Ah. Sí, porque como va a estar perfumado con jengibre, eso le da un increíble sabor. Ah, frío. Frío. Sí, más rico, más fresco. Y ya se está antojado después para... Vete, 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 ¿qué me están? Me están explicando algo, pero no les entendí. Que dice que échame los huesitos para acá. Mira, mira, nada más este estilo de cortado. No, sí, ya. Ya tú ya traes práctica. Yo soy todo máster. Máster, mira, aquí en la cocina. Máster, máster. Se quedó un máster, máster. No, soy todo así, de ese mero, 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 padre. Ahí está. ¿Ve? Qué bonito. Ay, ya te andaba saliendo la manzana de hueca. La azúcar. Venga, chef, que es cierto que los chefs son muy, este, tienen mucho... ¿Vaya son? No. ¿No? ¿Cómo? Tienen mucho... Pues mucho ligue, mucho pegue con las chistes. No, eso es mentira. ¿Sí? Somos gorditos buena onda nada más. Ah, en dulzame el caramelo. No, no, no. Los hombres comprometidos no pueden hacer eso. El caramelo hay que echarle más. Ah, no, los hombres comprometidos no. ¿Usted cree que todavía existe la fidelidad? Pues dicen que sí, yo creo que sí, ¿no? Porque ese fue un tema libre que tuvimos hoy en el programa. Sí, fue un conflictivo, la verdad. Pero sí existen, ¿no? Yo creo que sí. Yo digo que sí. Ahí está. Oigan, y ustedes, si se perteneban esta receta, recuerden que lo pueden ver en el canal de YouTube, así de principio a fin, cada detalle, para que vean cómo hacemos nuestro fileteado de las guayabas, el corte de la manzana a las 9 y en bajo doble TV en YouTube. Ahí va a estar toda la receta del chef para el que no se la acuerda. Así es. Y si se perdió el número de telemónico, ahí también va a estar. Y si se perdió cómo estamos haciéndolo, ahí también va a estar. Y si se perdió algo más, no se vaya porque ahorita continuamos aquí a las 9 y otro poquito, hombres, precaución, cocinando y demás. Aquí en precaución, hombres, cocinando, ya estamos haciendo el ponche de manzana. De manzana con guayaba. Con guayaba. Y jengibre. Y jengibre. El jengibre, ¿cómo está de moda ya, no? Todo el mundo se echa las cosas jengibre. Pues es que sabes que sí es muy nutritivo y ayuda para muchas cosas. Pero antes, ¿por qué no lo...? Pues es una raíz de otro país. Finalmente no es como mucho que nosotros tengamos sabores así fuertes de ese tipo. De excepción del boli, ¿no? Sí, lo usaban realmente los chefs, yo creo, en determinados platillos. Pero ya saben, luego la comanda de que ya ponen jengibre, que sí, pues ya empieza todo. Empiezan las modas. Y es que sabes que empiezan a llegar a los mercados y ahí no los ven. Acuérdate que siempre la alma de casa va a un mercado del puesto y cuando cambia de puesto es cuando hace los movimientos ya de recetas. Porque siempre va a ser lo mismo. Eso es lo que sucede muchas veces. Que tú vas al mismo puesto de verduras. Por eso no tienes nuevas ideas. Sí. ¡Qué obo! Por eso, de vez en cuando, si uno come caviar, hay que comer frijolitos. Exacto. Para que no se olvide. Sí, claro. Esta es una infusión finalmente. Este, ya tenemos ahí los hojaldres invertidos. Chécalos por favor, Archie, muéstranos. A ver, vamos a ver. A ver, échale. A ver, mira. ¡Guau! ¡Guau! ¡Magia! ¡Tarán! Ahí está, déjame quitar estos para que ya, este... Vamos a acomodar estos. Para que ya vean aquí, porque aparte vamos a adornar, ¿no, Ché? Fue, que ya va muy bien, ¿eh? Para que vean. Súper guau. ¿Y luego qué? ¿Le vamos a pasar? Vamos a pasarle primero el chocolate derretido. Ah, yo, yo. Por ahí lo tenemos, mira. O sea, hay que derretirlo 15 segunditos, ¿verdad? 15 segunditos, 20. El tema del chocolate en el microondas es derretirlo de poco en poco. Porque parece que no se va a derretir. Incluso lo metes, Archie, y queda igual. Entonces, ¿cómo? Entonces, lo sacas y lo empiezas a remover y es cuando se derretiró. Ah, o sea, quedó con la misma figura, pero aquí. Lo saco y luego... No, lo pusiste muy poquito. 15 segundos. Es que es dependiendo también del horno, ¿no? Ponle 20. Ponle 30. Pero siempre empezando de poquito a mucho. A poquito. Sí, también para ver cómo... Vamos a cortar los higos para decorar. ¿Cuáles higos? Estos. Estos que están más duritos. A ver. Están más macizos. Están más firmes para poder decorar. Eso sí. ¿Y cómo los vas a cortar? Eso van a ser nada más en cuartos. A ver. Chécate. Nada más va así. Uno. Ya quita el chocolate. No, no, no. Chécate. Mira, chécate. Se va a chamuscar. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va apenas. Mira, es que en el horno no derrite los higos. No, 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 no. Ahí va, sí, ahí va. Mira este pincelito, con eso vamos a pintar más. Sí, yo le muevo la mentira, ¿no? Sí. Ok. Ok, entonces, esto así. Ahí sí tenemos el platito para decorar que está acá. Acá está, ¿sí? Ah, vamos por el platito. Aquí está. A ver, vamos a ponerlo aquí. Este aquí y este para el poche. Ok. Muy bien. Ahí está. Ya mejor lo... Ah, anda, ya está. Ya veis como si se va derriendo. La mermelada. La mermelada, los higos. Nada más con que llegue el chocolate. Ahí está. Mira, fíjese, ¿cómo cuánto sale esta receta a hacerla? Más o menos. Pues, ¿sabes cuál es el tema? Que el hojaldre no te venden un poquito. Ah, ese es el grande. Entonces, ese es el carne. Pero, ¿para cuántas personas te sale eso? No, bastante. Sí, no, para unas 20. ¿20? Para 20. Ah, es que 20 rebanaditas. Ah, imagínate, para una reunión con las amigas que las comadres dicen, ay, comadre, te invito a mi casa, un café, que voy a hacer un hojaldre. Entonces, van todas las comadres, son como, por lo menos las comadres, van 10 comadres. Sí. Dos por persona. Ah, eso es que dos por persona echan un dragón. ¿Qué es esto? Ya ves esto. Ahí está. Un hojaldre para 20. Sí, que se queme. Ahora sí. Ahora sí. Para 20 personas, un hojaldre, oye, está bien. Sí. ¿Cómo cuánto sale, hace 50 pesos, 200? 200 por mucho. Uy, está barato. 20 pesos, ¿no? Muy bien. 20 pesos, 10 pesos, está muy bien. Ah, está bien. Entonces, vamos a pincelar. A ver. Ah, dale, vamos a meterle el arte. El arte. Ah, qué delicia. El arte culinario, el arte gastronómico. Ay, ya se me hizo huele a boca. Vamos para acá tantito y vamos a... Yo creía que le ibas a pincelar. Yo pensé que me ibas a hacer. A ver, pásate, pásate para que te esté cómodo. Mira, a ver. Sí. Pásale, pásale acá la pintura, ¿no? Ahí está. Ah, sí, vamos a... ¿Qué pasó, valedor? Aquí está el... Echale la pintura. Mira. Ahí va, papá. Listo. Entonces, ¿por qué no vamos a darle un pincelazo aquí así? ¡Órale! Ahí vamos a ver. Qué picazo, ni qué nana. Ahí vamos a ver. ¿Qué? Es más, aviéntasela. Aviéntasela. Sí, escuché para ti. Mira, mira, mira. Fíjate cómo lo está haciendo. Lo que siempre... Muy el tema arquitectónico, ¿verdad? Siempre decía yo que hay que darle... Simplicidad, darle colores, darle alturas, darle... La mermelada de fresa. Acá está. Tenemos aquí la cucharita. Ajá. Mira. ¡Oh! ¡Ah! Hace la misma técnica, ¿no? Eso es... Eso es escuela, bro. Sí, maniwis, maniwis, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Oh, Dios! ¡Ah, va, va, va! ¡Eh, eh! ¡Échártelo todo! Por favor. ¡Qué nomás! ¡Qué delicios! Eso es la... La... El cremoso que hicimos con el higo, ¿no? Este es el cremoso del higo, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos con el higo? Claro. Con la crema. Con la crema y ya un poquito de vainilla sin color. Vainilla sin color. Sí, queso crema, vainilla y crema. Sí, nada más. Y nos quedan unos cuantos minutos. Voy por un vaso para el ponche. Sobre todo, sí. Ah, sí, el vaso para el ponche. Vamos a servir el ponche, claro. Acá está, mira. Acá está el vaso. A ver, señores. Con el ponche, ustedes ahí peleense. Vamos a ver la creatividad aquí de... De hombres cocinando. Eh, mira, ya aquí agarré un utensilio que... A ver, échale tantito. Es que la técnica era para... Ah, a ver. Ah, pa' fácil. Hay que echarle manzanita y guayabita. Y ahora le vamos a echar un poquito. A ver, échale eso, sí. Bien, 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 bien. Ahí está. Nada más que detén el... ¡Ah, carajo! Mira. Ay, se me hizo un palabón. Y huele irrelicioso. ¿Cómo quedó, mi chef? A ver, vamos a ver. A ver, déjale limpio aquí para que estemos... Ahí está. ¿Por qué no? Mira, para donde la paro va a ser. Ahí está, así es el chef Luis. ¡Bravo, damas y caballeros! Con nosotros. Ahí está, mira nada más. Qué rico quedó este, esta situación. Ve, no más. ¡Qué delicios, papá! Vamos a acomodarlo de una vez. Listo. A ver, se llena, por favor. Ahí está. Localiza la chef Luis Bravo, que se estrenó en precaución, hombres cocinando. Chef Rex, por haber venido. Muchas gracias. Vámonos al corte y regresamos. Chao. Vámonos al corte y regresamos. 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 Vámonos al corte y regresamos.